Me preguntó hace unos días José Manuel López ¿Planificas los entrenamientos semanales o mensuales? Yo le respondí en un vídeo y luego él me volvió a preguntar Gracias por contestarme. Ahora viene la siguiente pregunta ¿Nos explicarías cómo los planificas? Me refiero a algo muy general Por cierto, el otro día le dije a mi mujer que me iba a picar a la mina Y no veas su cara Bueno, ya sabemos que cuando hay que entrenar hay que bajar a la mina a picar Pero volvamos a la pregunta Yo le contesté a su pregunta de ¿Cómo los planifico? Para explicar eso necesitaría escribir un libro Algún día lo haré, saludos cordiales Y él me contestó Reserva B1, gracias Bueno, la verdad es que esto es muy divertido Y le doy las gracias a José Manuel López Por darme la oportunidad de contar esta historia Contestando un poquito a la pregunta esta que me pregunta De ¿Cómo planifico yo los entrenamientos? Aparte de la explicación que ya hice en el vídeo De si los planifico semanales o mensuales Que lo podéis ver en este vídeo Entonces yo le digo que realmente Es un tema muy complejo Es un tema muy complejo este como para poderlo explicar en un vídeo Porque, y esta es la razón fundamental Cada planificación de cada entrenamiento Ha de hacerse completamente individualizada Dependiendo del corredor Dependiendo del corredor Entonces lo que yo planifique para mí Lo que yo planifique para mí Y mi forma de planificarlo Es arreglo a mí Y a mis circunstancias Y puede ser completamente diferente Completa, completamente diferente A lo que necesite otro tipo de corredor Y otro tipo de circunstancias personales ¿Vale? Entonces Hacer un análisis O una explicación general De cómo se planifica Es una pérdida de tiempo En pocas palabras Porque realmente Solo sirve para la persona en concreto Para la que está diseñada Si realmente quieres que eso funcione bien ¿Vale? Pero, pero Yo lo que estoy haciendo en este canal Y en lo que podéis ver Y habéis estado podiendo ver Durante más de un año ya Es un poco Cómo planifico yo Cómo planifico yo A mí Mis entrenamientos Mis proyectos Y mis historias ¿Vale? Y luego Está el tema De escribir un libro ¿Vale? De escribir un libro Porque yo aquí Ya lo enseñé una vez Hace mucho tiempo En un vídeo Yo ya diseñé Diseñé un poco Un boceto De lo que quería yo Escribir un libro Sobre Sobre el correr Y sobre Un poco Todo lo que estamos contando En estos vídeos Pero Resumido En un libro Y hice Mi propio teorema Lo que se llamaba El teorema De Mascarella Que luego Lo pasé a llamar El teorema del corredor Y básicamente Era Aquí tengo Un poco Los capítulos En los que iba a tratar El libro Como veis Muchos capítulos Por ejemplo No sé Los capítulos como La gimnasia La gimnasia La gimnasia de fortalecimiento La técnica de carrera El sacrificio La constancia La alimentación La energía La resistencia La recuperación El descanso Los estiramientos Los masajes La genética Las capacidades Las cualidades Que no es lo mismo Capacidades Que cualidades El plan de entrenamiento La experiencia El espíritu El sistema cardiovascular Aparato respiratorio Pulsaciones Bueno un poco Estrategias de carrera La competitividad También hablamos De las zapatillas Bueno Ya hablamos De objetivos Bueno Todos los temas Un poco Que hemos estado tratando Aquí durante este año En diferentes Vídeos O muchas veces Hemos tratado En diferentes vídeos Pues estaban resumidos Todos en este Boceto Del libro O capítulos Del libro Que yo quería Desarrollar Pues esto Capítulo a capítulo Como estoy haciendo ahora Con los vídeos Pero sobre Sobre un Sobre un libro ¿No? Plasmarlo En papel Y aquí tenía un poco Los ritmos Y tal Bueno Lo que vengo a decir Es que algún día Que tenga tiempo Que pueda dedicar Mi tiempo A sentarme Y escribir un libro Sí que me gustaría Escribir un libro Sobre Todos estos conocimientos De correr Plasmarlos En un papel Y que puedan servir A otras personas Como experiencia Y como ejemplo ¿Vale? Que es lo que hago yo aquí En estos vídeos Pero resumiendo Y volviendo Al tema De la planificación Que es lo que me preguntaba Lo que me preguntaba José Manuel López ¿Cómo planificar? Pues yo Como ya he dicho Mi forma de planificar Es individualizada Porque no es lo mismo Entrenar a un corredor De 40 años Por ejemplo Ahora me ha venido Un chico Un amigo mío De muchos años Pues tiene la misma edad O un poco más joven que yo A lo mejor tiene 3 años menos que yo A lo mejor tiene 45 44 No sé Mascaray Quiero preparar el maratón de Valencia Para bajar de las 3 horas Tengo 2 horas Tengo 1 hora 28 En media maratón Y estamos en el mes de Febrero Y quiero correr el maratón de Valencia En diciembre Y me gustaría bajar de las 3 horas Entonces bueno Yo le he dicho Bueno Esto es un proyecto muy Muy serio Porque no tienes Ahora mismo Los estándares Para poder bajar De las 3 horas Deberíamos de Durante el periodo este De entrenamiento Que nos quedarían Pues prácticamente 9 meses Conseguir esos estándares Que nos llevaran A correr en la media maratón de Valencia 5 semanas antes del maratón de Valencia Correr en 1 hora 24 1 hora 25 Y poder Con ese estándar Y habiendo preparado el maratón Intentar bajar de las 3 horas Pero es una cosa No va a ser fácil Porque no me vienes a mí A entrenar con Yo tengo 1 hora 24 Y quiero bajar de las 3 horas Eso es fácil Entrenar a un corredor Para esto Porque ya tiene los estándares Pero sin tener los estándares Querer bajar de las 3 horas No es un reto fácil ¿Vale? Entonces Bueno Pues hay que hacer una planificación Para este entrenamiento ¿Vale? Hay que hacer una planificación Para conseguir este objetivo Pero Esto que sirve Este plan Que podríamos hacer Para este amigo mío ¿Vale? No sirve Para Un chaval Que me viene Con 20 años Y me dice Mascarei Tengo 20 años Acabo de empezar a correr Acabo de hacer No sé 34 en el 10.000 Porque Yo jugaba antes al fútbol Y tal Y de repente Me he puesto a correr Y me ha gustado esto Y he corrió mi primer 10K Y he hecho 34 en el 10.000 Y llevo 3 meses corriendo Y yo digo Hostia Pues aquí hay un corredor Que puede mejorar mucho Porque tiene muchísimo margen Tiene 20 años Acaba de empezar a correr Y ya está haciendo 34 minutos al 10.000 ¿No? Entonces La planificación De este corredor De 20 años No es la misma Que la de un corredor De 45 años Que tiene 1.28 Media maratón Y quiere correr Un maratón por bajo De las 3 horas Este chico Es una planificación Completamente diferente A la de este corredor De nada sirve La planificación De este corredor Para este corredor ¿Vale? Son perfiles Completamente diferentes Y Por eso Cada entrenamiento Ha de ser Absolutamente individualizado Para que sea Para que dé rendimiento Para que sea efectivo Para que sea Dijéramos Real Si no Podremos poner Un panal de entrenamiento Que no sirva Para nada Porque yo Ahora mismo Yo ahora mismo Voy a dar mi ejemplo Por ejemplo Como ya sabéis Yo voy a correr El próximo El próximo 22 de abril Mi gran objetivo Es correr El Peñagolos Atrás La MIM ¿Vale? 60 kilómetros Entonces Entonces yo voy a planificarme Ya vengo haciendo Entrenamientos De 30 kilómetros Que no estaría haciendo Para preparar Una media maratón Como estoy preparando Una media maratón Que correré Este domingo En Xatiba En Xatiba Pero estoy haciendo Ya de 30 kilómetros Acumulando 600 metros De desnivel Porque estoy preparando Ya Estoy Preparando un poquito Ya La MIM Y estoy subiendo Un poco El kilometraje ¿Vale? Y mi objetivo Es dentro de dos meses El 22 Hoy estamos Ah, correcto Hoy estamos también a 22 Pues el 22 de abril Estamos a 22 de febrero El 22 de abril Poder correr 60 kilómetros A un ritmo De hacer 10 kilómetros A la hora ¿Vale? 10 kilómetros a la hora Quiero hacer 6 horas En la MIM Estar ahí más o menos Sobre las 6 horas ¿Vale? Entonces Yo me estoy planificando Mi entrenamiento Para esto Para esto ¿Vale? Y esta es mi planificación Que solo sirve para mí Solo sirve para mí Porque es específica para mí Porque yo después de la MIM Ya no voy a seguir Corriendo carreras de montaña Voy a centrarme En correr Carreras cortas Para recuperar El ritmo rápido Para preparar El maratón de Valencia Y intentar mejorar Mi marca personal En el maratón de Valencia Del 3 de diciembre ¿Vale? Entonces Esta preparación Es específica para mí No sirve para otro corredor Que tenga otros objetivos Diferentes ¿Vale? Entonces ¿Yo qué hago? ¿Yo qué hago? Yo personalmente Puedo dar mi ejemplo De lo que yo hago Para que pueda servir A otras personas Pues yo estudio Estudio Eh Datos Para mejorar Mi rendimiento ¿Vale? Y para implementarlos En el entrenamiento Entonces yo observo Y me voy aquí Me voy aquí Y me voy a la MIM Que corrí yo En el año 2016 En abril El 23 de abril de 2016 Yo corrí esta MIM Que del 17 clasificado Y Yo estudio Y miro Bueno Yo había entrenado Esta carrera Como si fuera Un maratón de montaña Eh Creía Ignorante de mí Que con una preparación De maratón de montaña Me iba a dar Para hacer Una maratón y media ¿Vale? Y no fue así No fue así Yo fui bien Fui bien Eh Hasta el primer Eh Dijéramos Los primeros kilómetros Iba en la clasificación El 7 El 9 El 8 El 9 En los tiempos de paso Y cuando llegué a Torreselles Pasando por Lesuseres En 2 horas 43 Iba muy bien Muy bien Hasta el kilómetro 40 Más o menos Pasé Torreselles El 9 De la clasificación general Que era más o menos El nivel que yo quería mantener Y pasé en 3 horas 47 Hasta ahí perfecto Pero cuando llegué A las 4 horas Cuando llegué a los 42 kilómetros Más o menos Se me acabó la gasolina Y luego pasé de ir al 9 A ir al 18 Y entrar en meta El 17 Con 2 horas Y 20 minutos Me fui 20 minutos De la marca que yo quería hacer ¿Vale? Que no es un pinchazo Excesivamente grande No es un pinchazo Excesivamente grande Pero para mi nivel Pues sí que lo fue Porque pasé de quedar En un top 10 A quedar en un top 20 Quedé en el 17 de la general Y pasé de hacer 6 horas A hacer 6 horas Y 20 minutos Perdí Pues En estos últimos 20 kilómetros Perdí 20 minutos De lo que yo quería hacer ¿Vale? Entonces Esas 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 parciales No se cumplieron al final Porque yo no había entrenado bien No había entrenado bien La parte final De ese fondo Que necesitas A partir de las 4 horas ¿Vale? Yo venía de entrenamiento De maratón de asfalto De entrenamiento para Dos horas y media En maratón Y pude alargar Hasta 4 horas Mi nivel Pero más allá De las 4 horas Ya no había nada ¿Vale? ¿Por qué? Eh... Pues me equivoqué En la preparación Y ahora Voy a hacer una preparación Para esas 2 horas Yo sé que el ritmo Lo puedo mantener Yo sé que ese ritmo Es el mío El ritmo que llevaba yo ahí Sé que esos tiempos de paso Son reales Y que los puedo hacer Pero necesito Ese fondo final De esas 2 horas Que no tenía Si las tenía Porque las hice ¿No? Pero no van a poder Sostener ese ritmo ¿Vale? Entonces esto es lo que Tengo que trabajar Entonces ¿Qué hago? Pues busco Otros corredores Sin decir nombres Otros corredores Que el año pasado Hicieron La marca que a mí Me gustaría hacer 5 horas 59 ¿Vale? Por ejemplo La carrera ahora Es más dura Que era antes Pero bueno Básicamente La primera parte La podemos Dijéramos Igualar Entonces Este corredor Va el 13 El 14 El 14 El 12 El 12 Se mantiene muy estable Y es un buen corredor Y es un buen ejemplo Para mí ¿Vale? Es una carrera Muy estable Y muy Dijéramos En la que Va muy compacto Todo el rato Va muy compacto Tanto en ritmos Como en posición Por lo tanto Es un corredor Muy fiable ¿Vale? Que me sirve De ejemplo Entonces yo miro aquí Los tiempos de paso Que tiene él Cuando pasa por Borriol Por La Baza Por Useres Por Torrecelles Y Pues intento Aprender de ahí De ese entrenamiento De esa carrera Y voy a intentar Calcar esos Parciales Y voy a intentar Aprender de ahí ¿Vale? De 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 un corredor Que ha hecho 5 horas 59 y 20 Que sería un poco Mi objetivo Cumplido con creces ¿Vale? Sobre estar sobre ahí ¿No? Entonces Esta es mi forma De planificar ¿Vale? Sobre Estudiar Estudiar Detalles Estudiar En qué me he equivocado Para intentar Mejorarlo Entonces Viendo lo que yo hice En el 2016 Viendo lo que hicieron Otros corredores El año pasado Más o menos El recorrido Es parecido Ahora es un poco Más duro Pero Más o menos Lo tengo claro Lo que necesito Para Conseguir mi objetivo Pero esto Que es un ejemplo Lo que yo quiero decir Es que solo sirve Para mí Porque ¿Qué otro corredor Tiene como objetivo La MIM En 22 de abril Y luego El 3 de diciembre El maratón de Valencia? Pues a lo mejor Hay algún otro corredor Que lo tenga Pero Pocos corredores ¿Vale? ¿Qué corredor Tiene como objetivo Hacer 6 horas En la MIM Y luego hacer 2.28.30 En el maratón de Valencia? Pues Pocos corredores ¿Qué corredores De este demás Tienen 47 años Tendrá ahí 48 años Cuando corra El maratón de Valencia? Bueno Son tantos condicionantes Son tantos condicionantes Que los que hay ahí Que al final Un entrenamiento Una planificación De un entrenamiento Ha de ser Completamente Personalizada Dependiendo Dependiendo Como ya he dicho De El corredor Poniendo el ejemplo De estos dos corredores Completamente diferentes Del corredor De los objetivos De sus cualidades De sus capacidades De el tiempo Que tenga disponible Para entrenar Son tantos Y tantos factores Que En un libro En un libro Como este Que yo quiero Escribir algún día De el teorema Del corredor Pues puedes dar Dijéramos Aspectos generales Puedes Dar Ejemplos O puedes Comprender Experiencias O puedes Dar información Que ayude A otras personas Que sean como yo Autodidactas ¿Vale? Pero Todo esto Todo esto Realmente Solo sirve Si Luego lo aplicas De manera correcta En el corredor Que necesita Esto Porque Un ejemplo Si un corredor Ya es muy fuerte De por sí Tiene mucha Capacidad muscular Y tienes muy musculado En las piernas Pues No necesita hacer Tanta musculación Como a lo mejor Necesito yo Para poder Sostener esos 2000 metros De desnivel negativo Y 3000 positivo Que tiene la MIM Pero yo soy un corredor Muscularmente Normal Por lo tanto Tengo que trabajar Mucho La musculación Y eso Me tiene que quitar De lo otro Entonces Todo 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 Es individualizado Y esta es Mi manera De preparar Y de planificar Los entrenamientos Nos vemos En el siguiente vídeo